i y hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de braz bienvenidos a esta nueva entrega de snow runner estamos dirigiéndonos hacia el último de los encargos que tenemos disponibles en este mapa de río negro y ese encargo concretamente está situado en la gasolinera que está más próxima a nuestro taller por lo tanto estamos ya muy cerca de él de hecho nos debería faltar muy poquito de hecho estamos al lado estamos justo al lado de la gasolinera ahí estamos y vamos a iniciar pues el encargo vamos a desbloquearlo y a intentar completarlo vamos a ver aquí está mostramos encargo y nos dicen tanque de petróleo perdido nos hemos metido en una buena colega tenemos un remolque de transporte de petróleo desaparecido y se lo habrá llevado el agua imagino que está en los pantanos me echas una mano bueno pues nos ofrecen 2400 dólares 280 puntos de experiencia así que aceptamos y comenzamos el seguimiento vámonos al mapa y vamos a ver el remolque combustible porque no me deja como en la anterior tanque de petróleo perdido necesitamos un cambio de todo terreno es decir este nos debería servir y el remolque de combustible está aquí esto es un poquito más allá de la zona del almacén de materiales de construcción vale yo creo que no necesitamos marcar el recorrido a seguir ya que sin duda lo conocemos vamos vamos para allá este es el punto en donde activamos el encargo y aquí delante es el punto en donde tenemos que entregar el remolque así que lo dicho vamos vamos para adelante a ver si con este camión podemos solventar la situación y podemos traernos para aquí para la gasolinera ese remolque de combustible que está situado a 800 metros poco más o menos en línea recta obviamente con las curvas que tiene la carretera entre este punto y el que se encuentra sin duda será algo más de un kilómetro pero en línea recta 800 metros por cierto cuando hace unos días estuvimos llevando a cabo la anterior entrega posterior al momento en que puse punto y final al vídeo estuve echando un vistazo al tanto al encargo tanto a las no a las condiciones pero sí a las circunstancias del encargo y a las del contrato el contrato ese que tenemos pendiente de llevar a cabo en este mapa y el contrato de momento no lo vamos a poder llevar a cabo ya que aunque en su mayor parte se desarrolla ese contrato en en este mapa sí que hay una de las de las piezas de las actividades que tenemos que realizar ya que tenemos que desplazar como diría transportar 3 tendríamos que transportar hasta un punto determinado que es el el cómo se llamar dejadme que pare y os lo explico sobre el mapa vamos a ver vamos a abrir el mapa tenemos que llevar a cabo en esa en ese encargo que se no creo que es este no no era ese aquí están todos pues entonces es de aquí pedido de materiales puede ser no no este no es el de pedido de materiales lo más vital pues ahora ahora no recuerdo cuál es vale lo importante a lo que iba el punto en el que tenemos que entregar los materiales que tenemos que transportar es este de aquí este punto de aquí que ocurre que son tres cosas las que hay que transportar hasta aquí un uno son vigas de hierro creo recordar que las tendríamos que recoger obviamente en el almacén del del centro de la ciudad para llevar hasta ahí con lo cual veremos por dónde lo llevamos por dónde lo llevamos tenemos que analizar muy bien la situación y a la hora de realizar el transporte y otro es el remolque este grande que teníamos en la fábrica recordáis que había un remolque enorme de hecho está aquí y aquí aparece marcado este remolque de aquí lo tenemos que transportar también hasta 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 esa zona de la prospección petrolífera y el tercer objeto que tenemos que transportar es un objeto que tenemos que ir a buscar al mapa de la presa de smithville por lo tanto como no tenemos de momento desbloqueado todo el mapa de la presa de smithville se me antoja que es excesivamente complicado llevar a cabo ese encargo ese contrato así que lo he dicho dejaremos al menos de momento lo vamos a dejar en stand by el contrato ese contrato que está pendiente en este mapa hasta que tengamos completamente descubierto todo el mapa de la presa de smithville como esa va a ser una de las primeras cosas que vamos a llevar a cabo porque siempre lo hacemos así de esa manera lo primero de todo es descubrir el mapa visitando los distintos puntos observatorios de hecho ya hemos empezado con esta tarea pues en cuanto tengamos el mapa como digo llevaremos a cabo esa esa misión ese ese contrato pero evidentemente ahora mismo y de buenas a primeras y cuando tan solo hemos descubierto tan solo hemos encontrado uno de los seis observatorios pues la verdad es que se me antoja muy muy complicado poder llevar a cabo esa ese encargo bueno vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo una vez hecha esta esta hecha esta aclaración y es que tenemos que llegar hasta esa zona donde tenemos que recuperar ese ese remolque y trasladarlo hasta la gasolinera vale 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 a la derecha me parece que no voy por el por el camino correcto me parece que me he equivocado de carretera estoy yendo hacia la fábrica y no hacia y no hacia el almacén de construcción y de hecho de hecho el sí sí efectivamente vale tenemos que retroceder un poquito tenemos que retroceder un poquito venga me acabo de dar cuenta y además como estaba hablando me he dado cuenta ahora cuando me he quedado estos segundos en silencio de que no no me resultaba no me coincidía la carretera por la que estábamos circulando con lo que yo estaba pensando en mi cabeza que los teníamos que estar encontrando por delante vamos a ver vamos a ir hacia atrás vamos a ir hacia atrás un poquito vamos a ir hacia atrás un poquito vamos a ir hacia atrás un poquito Sí, sí, creo que sí, creo que es esta carretera que tenemos aquí a la izquierda la que tenemos que tomar. Voy a asegurarme, de todas formas. Sí, exactamente, es esa la carretera que tenemos que tomar. Vale, pues venga. Aquí, si no recuerdo mal, es a la izquierda. Vale. Estamos muy cerca, 160 metros. Por suerte, aunque íbamos mal, no íbamos del todo mal. Teníamos una carretera, una pista por la que acortar camino y retornar al punto que realmente nos interesa alcanzar. Vamos a ver por dónde puedo circular para alcanzar el remolque. Vale, el remolque ya lo veo. Vamos a ir por aquí. Por suerte, no hemos dañado el camión, ¿eh? Ahí. Necesito anclar, necesito anclar el cabro estante. Y justo ahora se me... Vale, ahora. A ver. Ahí. Ese. Ese punto. Tenemos... Un tronco delante. Un tronco delante. Vamos a ver si podemos... Hacia adelante. A ver si salimos poco a poco, poco a poco, poco a poco. He intentado salir de la pista porque la veía muy embarrada y realmente tengo mis dudas ahora mismo de que podía haber sido quizás la mejor solución, ir por la carretera, ir por la pista. Hacia allí. Vale. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Un poco más. Un poco más. Ahí. Vale. Vale, pues venga, vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás para intentar enganchar el remolque. Vale. Estamos en el punto en el que tenemos que enganchar el remolque. Vamos a intentar acoplarlo. Vamos a intentar acoplarlo. Vamos a intentar acoplarlo. Ahí está. Porque la carretera. Porque la carretera se mete de lleno, como veis, en una zona de muchísima agua, muchísimo lodazal y la verdad es que me da miedo meterme en esa zona. Lo que voy a intentar hacer es cruzar por el medio de los árboles. ahí está. Girando la dirección, como siempre hacemos. Y a los pocos intentar salir de esta zona más complicada. ¿Hacia dónde deberíamos salir? Pues no lo sé Se me antoja Se me antoja que Se me antoja que de frente Pero hacia la carretera Por la que hemos venido, quizás ¿Hacia atrás? ¿Podemos salir hacia atrás? No Hacia atrás no salimos Vale, vamos a intentar Anclarnos Lo que yo veía Como una posibilidad De anclarnos No nos va a servir Ahí A ver si de momento ahí Y nos permite salir hacia adelante Sí, 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 sí Perfecto, perfecto 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 Vamos a salir aquí A la carretera Vale, 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 vale La carretera Parece que es la mejor opción Aunque en un principio Yo no confiaba en ella Pero parece que al final Es la mejor opción La carretera Vamos hacia la derecha Un poquito Ahí, ahí Que el terreno está mucho más firme Bien, bien Bien Bueno, pues dentro de lo malo Hemos salido bastante bien De esa zona Hemos recuperado bastante rápido Como digo El remolque El problema El problema ahora mismo Es ascender Por aquí con él Ya que este camión No es No es precisamente De lo mejor para subir Arrastrando de una cisterna Como la que llevamos detrás Pero bueno Lo estamos consiguiendo De hecho ya lo hemos conseguido Ya estamos En la parte más alta Y ahora nos quedan Pues yo diría que escasos 200 metros Aproximadamente Para alcanzar la carretera Y a partir de ahí A partir de ese punto En el que encontremos La carretera de asfalto Pues evidentemente Todo va a ser Mucho más fácil Vale Ya estamos en la carretera Este es el cruce Venga Un poquito más Vale Perfecto Perfecto Pues de aquí A la gasolinera Ya tenemos Muy poquito Camino Así que Vamos Vamos a llevar Este remolque A su destino Por cierto Una cosita que también Estaba pensando Ahora mismo Como aquí En este mapa De Río Negro Ya no quedan Más Más contratos Más encargos A excepción De ese que os comenté Al principio Que está pendiente Pero que no lo vamos a poder realizar Hasta que tengamos Al descubierto Todo el mapa De la presa De Smithville Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Hoy en cuanto Finalice de grabar El vídeo Es transportar Es transportar Todos los vehículos Que tenemos En este mapa En este mapa De Río Negro Llevarlos Transportarlos Hasta El taller De la presa De Smithville Que eso sí Ya lo tenemos Descubierto Y por lo tanto Es un lugar Estupendo Para acumular Todos nuestros efectivos De cara A que En las próximas Entregas Podamos llevar A cabo El descubrimiento Íntegro Del mapa De la presa De Smithville Vale Voy a pasarme A la primera persona Ya que hoy Estoy haciendo todo En tercera persona Y creo que Me merezco Estos últimos metros De transporte Realizarlos En primera persona Que ya sabéis Que a mí es como Realmente me gusta Manejar estos vehículos Y además Esta zona No tiene demasiado Problema No tiene No es nada Conflictiva A la hora De realizar transportes No así como La zona Donde estaba El Depósito de combustible Que estamos trasladando Esto ya lo conocemos Ya sabemos Que no hay Problemas A excepción De alguna pequeña roca Que podamos encontrarnos En un momento determinado Así que Dejadme Dejadme Que disfrute Estos Estos últimos Momentos De la entrega De hoy Por cierto No me había fijado Pero estamos Bajo mínimos Con el combustible Y no es la primera vez Que nos ocurre En las últimas entregas Que estamos muy ajustados Con el combustible A ver si somos capaces De llegar Me fastidiaría muchísimo No poder alcanzar La gasolinera El punto de entrega Del remolque Pero yo creo que sí De hecho Está ahí adelante Ya la gasolinera No hay problema Tenemos combustible Más que de sobra Vale Antes Antes de entregar El remolque Voy a Repostar Ahí está Cambiamos a primera persona Para ver cómo desaparece El remolque Ahí está Y nos dicen Vaya, vaya Lo has encontrado No sabes Lo que me iba a caer La que me iba a caer Si no aparecía ese trasto Muchas gracias Toma por las molestias 280 puntos de experiencia Como decía al principio 2.400 dólares Aceptamos Y también Como decía antes Yo voy a empezar A transportar Todos Todos Y cada uno De los vehículos Hasta El El mapa De La presa De Smithville Para ello Como estoy muy cerquita Del taller Pues voy a ahorrar trabajo Y lo voy a hacer Desde allí Desde el taller Y voy a realizar El transporte De taller a taller Es muchísimo más cómodo Evidentemente Que realizarlo Por carretera Transportando por carretera Todos y cada uno De los vehículos Y más como Cuando en este Un caso como este Pues tenemos la opción De poderlo realizar De esta manera Nada Voy a esperar A llegar al taller Y en cuanto Estemos en él Nos despedimos De acuerdo Es decir Dentro de muy poquito Nos faltan Escasos 200 300 metros Para Para llevar a cabo La despedida Del Del vídeo En el día de hoy Venga ¡Venga! Vale Ya estamos Lo dicho Venga Vamos a empezar Con la despedida Como siempre Daros las gracias Por estar ahí Del otro lado De la pantalla Visionando los vídeos Que día tras día Traemos al canal Recordaros también Que le deis like Si es que Os ha gustado El gameplay de hoy Aunque ha sido Un poquito más cortito De lo normal Pero de todas maneras Como digo Si os ha gustado No os cortéis Dadle like Recordaros también De suscribiros Si no lo habéis hecho De No hacía falta Darle Aquí Empresa de Smithfield Es que no hacía falta Le he dado Mapa global Y no hacía falta Era mapa local No El mapa global Sí Mapa global A ver Ah Vale Perdón 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 Aquí Retener Ahora Mapa global Presa de Smithfield Estamos en la presa Deberíamos tener Aquí Tienda de remolques Centro de servicio Tienda de remolques Aquí Bueno Bueno No sé por qué No me funciona bien En algo me he equivocado Vale Voy a continuar Despidiéndome Y ya lo veo Ahora mismo Lo he dicho Recomendar Si no os suscribiste Y suscribíos Dar Aquí es Aquí es Le estaba dando Donde no era Comentarle a vuestros amigos Y conocidos A respecto del canal Sobre todo A aquellos conocidos Que sepáis que le puede interesar Nuestro contenido Pediros que dejéis Vuestros comentarios En En la caja de comentarios En la parte de abajo Y Por supuesto Desearos Como no puede ser De otra manera Aquí estamos ya Desearos Como no puede ser De otra manera Que lo paséis bien Que seáis felices Y que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao Chao Chao